muy buenas a youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de like a dragon gaiden continuamos la historia vamos a irnos a la tienda de 24 horas que nos habían dicho que me has dejado justo aquí era vamos a buscar algo que hay por aquí un maletín o algo yo estoy intentando dar de esquinazo a la policía hay más poli no soy ningún maletín ni nada el maleante sigue ahí, la policía no para a estos típos por eso os toca pelear, vamos a repartir castellas no nos llevamos los llenes los llenes? Espera Joder, la persona está humedando delante Me voy a quedar esperándonos Creo que esté mucho rato He ido ahí mucho rato Me quedaría a ver cómo Es imposible saber En qué situación podría acabar Ya que estoy aquí Debería aprovechar para hacer compras Me va a dar el Z este Uno Estos son los Dorayakis Bollo de pasta de judía Los del Doraemon son estos Dm2 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 Cigarrillos Cigarrillos ¿Qué le permite? Le da ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba, tío? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es el templo No estaba ahí ¿Qué es lo que quiero mostrar? 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 No, 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 no. ¡Hostia! ¡Mueras! Era el otro lado, digo. ¡Eso es! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡No! ¡En serio, no! ¡No! ¡Hola! No me llevo! Martín aquí ¿Qué pasa? ¿No puedo subir? ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Ve a romper esto! ¡Va a subir un maletín! ¡Ve a romper esto! ¡Ve a romper esto! ¡Vamos! 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 Venga, tío ¡Machine! ¡Dormir! ¿Otra vez? ¡Ahí me he equivocado! ¡No! ¡No, perdón! Ah, no, yo voy a apoyarle. ¿Por dónde? ¡Ah, ya! ¡Suscríbete! Ya tengo que dormir algo. Es que veo que el pavo este me va a dar un golpe y... ¡Vaya, alzar la mierda! ¡Vaya! 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 Todo el clan aquí, ¿no? ¡Vaya! 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 tenemos este que tiene 3 y a este también este tiene 2 barras, no 3 barras hay que equivocar de botón me he equivocado, yo es el RB y he pegado el RT ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya sí! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.